¡No al anarco-sindicalismo! Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo. El sindicato anarco-sindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a un millón de trabajadores. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor. Dentro de la cual, a un poco largo plazo, está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social. Es decir, en la burocracia omnipotente que actúa, o dice actuar, en nombre del proletariado, y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarco-sindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército abolido es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la federación de los productores, autonomía local de los productores y federalismo, solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes, policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de mil miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía a cada uno según sus necesidades y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera, el diario anarco-sindicalista, alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos que permanecen ante todo revolucionarios, trabajadores armados y no mercenarios. En Barcelona, la revolución ha llegado a la cultura también. Pintores, poetas, músicos, llevan a las plazas sus propias obras. La fiebre revolucionaria ha modificado la vida cotidiana de los barceloneses. El concierto termina con el himno revolucionario de los anarquistas españoles, hijos del pueblo. Pintores, poetas, músicos, el pueblo de Bujaraloz es liberado y se convertirá gracias a su posición en el centro operativo de la columna Durruti. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y éstas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. Con el avance de las columnas avanza también la revolución en el campo. El abastecimiento es proporcionado a la milicia directamente por los campesinos. En el transcurso de pocos meses gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo. Casi tres millones de campesinos se organizan en 1700 colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. De Barcelona continúan saliendo columnas de voluntarios y también de Valencia, liberada después de dos semanas de asedio a los cuarteles por los obreros revolucionarios. La acción conjunta de todas las milicias obreras son grandes arterias urbanas, rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encaucado la vida de la ciudad. La manifestación ¡A Miracán! ¡Nos vemos en aquí! ¡Vas파, Trabajo! No, 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 no! No, no, no...